Susana Tic tac, tic tac, con el veloj, tic tac, tic tac, con el veloj Cuando me levanto suena despertador, con sus orejas levanto Bracos arriba, es hora de levantar, vamos como siempre, los dientes se hace pía Con el saque, chaque, 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 cha000 del tren Tu lleva tolta, pi pi pi, vamos de paseo, pi pi pi, en un granto feo Pero no importa La cucaracha está contenta, viene andando sin parar Y aunque le faltan las patas, nunca deja de bailar La cucaracha está contenta, viene andando sin parar Y aunque le faltan las patas, se felicitarán En las velas tienes que soplar Cumpleaños Fede, cumpleaños Fede Hoy cantamos todos juntos para ti Eran los tipos requete finos, eran los tipos medio chiflados Eran los tipos casi divinos, eran los tipos desbaratados Si se encontraban en una esquina, si se encontraban en el café Siempre se oía como su hijina, el saludito de don José Hola Don Trepito Hola Don Trepito Papalú Papalú Estamos aquí para poder...